La Universidad Autónoma de Guerrero abrió carreras emergentes que están enfocadas a resolver problemas regionales y del país. Gracias a un estudio de factibilidad de empleadores y un diagnóstico con visión nacional e internacional, en los últimos cuatro años se abrieron más de 20 nuevas carreras. Carreras como protección civil y desastres, minería, la licenciatura en nutrición, ingeniería en alimentos, energías limpias, químico-farmacéutico-biólogo, biólogo experimental, desarrollo regional y las licenciaturas en cultura física, deporte y ciencias ambientales forman parte de las herramientas para que los jóvenes se puedan insertar en el nuevo mundo laboral. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.